Los amigos tienen un lugar especial en mi corazón. Muchas veces he agradecido a Dios por darme tu amistad. Al tener amigos, uno aprende muchas cosas, como las que te voy a contar a ti. Y, ¿sabes? Para conservar a un buen amigo, uno debe también comportarse de cierta manera. Primero, tener memoria, porque aunque hoy nos separe a la distancia, debemos recordar siempre al amigo que en algún momento nos consoló, nos hospedó, nos animó y nos amó. Prudencia, porque debemos respetar el horario de nuestros amigos. Ellos también tienen su vida. No hay que invadir su privacidad creyendo que el ser amigos nos da derecho de que esa persona esté todo el tiempo con nosotros. También debemos tener sinceridad. No hay verdadera amistad sin una confianza absoluta. Todo tiene que estar clarito sobre la mesa. Yo creo en la amistad a corazón abierto. Debemos tener humildad. Necesitamos la humildad para pedir perdón cada vez que nos equivocamos. Y necesitamos también amplitud de corazón para saber perdonar. Pero también debemos tener generosidad. En la verdadera amistad no se busca recibir, sino dar. Oye, ¿tú qué estás escuchando el programa? Cuida de tus amigos. No las uses. No las uses. Porque los amigos que se usan, se gastan. Pero los amigos bien cuidados, duran muchísimos años. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.